En Pancasam, la brisa te está llamando, y en la ciudad ya viene quebrando el sol, que dice así. En Atrel, Iris Norte y Sur, están ejecutando proyectos de electrificación en la Comunidad de las Manos, ubicada cerca del nuevo sitio histórico de la gesta heroica de Pancasam. La Comunidad de las Manos es una comunidad, podría decirle, histórica. El lugar donde fue la masacre de 13 jóvenes, de 13 jóvenes que lucharon para que hoy cada una de las personas de esta comunidad pues tuviéramos muchos beneficios, muchos proyectos que nos han venido a actualizar. La Comunidad de las Manos es una comunidad que ha venido luchando. Y hoy, gracias a Dios, les va a llegar el proyecto de lo que es la luz eléctrica. Que es un proyecto emblemático de nuestro gobierno, y eso es lo que hoy nos orgullece, ser sandinistas. El Frente Sandinista siempre adelante, llevando obras, obras y progresos para la familia campesina de Matiwaz. Yo estoy encantada porque todos para eso trabajamos y sigamos adelante, compañeros, porque todos necesitamos luz, agua. Se construirán un kilómetro de red de distribución y se atenderán 28 hogares. Gracias a estos héroes y mártires, pues gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, pues esta comunidad va a tener energía eléctrica. También se hizo un tramo de un kilómetro y medio de carretera. También en nuestra comunidad Pacazán, sitio histórico, se han venido implementando múltiples proyectos de electrificación. Las 50 comunidades que contiene este distrito, pues tenemos este proyecto en San José de la Mula, que es otro sitio histórico. Tenemos proyectos en Cerro Colorado, que es otro sitio histórico. Como sabemos, esta es la ruta histórica del Frente Sandinista, de los hermanos y hermanas que lucharon por esta Nicaragua y que dieron su vida por esta patria. Y hoy aquí, pues, estamos saludando estos 57 años de lucha heroica con estos proyectos de energía eléctrica. Nuestra zona de Pacazán, hoy estamos ya en el 98% de proyectos de energía eléctrica. Ya nos hace falta un 2% para que tengamos el 100% de las comunidades electrificadas. Y sabemos que son proyectos de gran impacto, donde nos cambia la vida a todas estas familias de aquí del campo. Esto es un sueño que hemos cumplido en nombre de nuestros héroes y mártires de Pacazán. El proyecto será entregado en los primeros días del mes de septiembre. Hay un clamor que viene de la montaña, hay un clamor que se oye al amanecer, que dice así, revolución, revolución, revolución.